Bueno, muy buenas tardes. El trabajo que les vengo a presentar titula evaluación fisiológica de un cultivar de frijol arbustivo bajo diferentes periodos de estrés hídrico. Este trabajo hace parte de una tesis de maestría, la cual está dirigida por el profesor Germán Restrepo Díaz, co-dirigida por el profesor Gustavo Fogli Garreto y la cual está siendo desarrollada por quien les habla, Alexei Sánchez Rimos, estudiante de maestría en ciencias agrarias con línea de investigación en fisiología de cultivos. A manera de introducción, pues ya todos sabemos que las plantas son bastante susceptibles a condiciones ambientales adversas, entre las cuales se encuentran condiciones como déficit hídrico, exceso, altas y bajas temperaturas y deficiencias nutricionales, entre otras. Por otro lado, muchos autores han concluido que periodos transitorios o prolongados de estrés hídrico pueden afectar negativamente diferentes parámetros, tanto a nivel biológico, anatómico, fisiológico y bioquímico que pueden afectar directamente o repercutir directamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas y se verá reflejado en rendimiento, que es lo que en agricultura nos interesa. Asimismo, para el cultivo de fríjol se ha reportado que el estrés hídrico es uno de los estreses que más afecta el rendimiento y autores como White e Izquierdo han demostrado que dichas condiciones pueden llegar a generar una reducción del 60% en los rendimientos. Por otro lado, este proyecto fue marcado dentro de los escenarios de cambio climático y uno de los fenómenos que normalmente ha sido afectado por el cambio climático es el fenómeno del niño, principalmente acelerando las frecuencias de aparición de dicho fenómeno y prolongándolas y dicho fenómeno reduce la oferta hídrica hasta en un 30% en diferentes regiones según reportes del IDEAM. Por otro lado, el fríjol es uno de los cultivos más importantes en el país, para el año 2012 se reportaron 109.632 hectáreas sembradas y con una producción de 141.349 toneladas. El fríjol es ampliamente consumido en el país por sus altos nutrientes, principalmente proteína y diferentes minerales y vitaminas y Monasterio y sus colaboradores demostraron que el cambio climático es uno de los factores que más afectan en el rendimiento del fríjol. Por otro lado, la comunidad andina para el año 2009 reportó que en toda la región andina hay ciertas zonas que son más susceptibles para condiciones de sequía y para el caso específico de Colombia se reportan aproximadamente 58.000 kilómetros cuadrados susceptibles a condiciones de déficit hídrico y dicha cifra puede ir incrementando progresivamente con el tiempo. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue estudiar el efecto de diferentes periodos de estrés hídrico sobre las respuestas fisiológicas y bioquímicas de plantas de fríjol arbustivo, específicamente en el cultivar y caserinsa. Para ello se planteó un diseño completamente aleatorio con cuatro tratamientos, los cuales consistieron en cuatro periodos diferentes. Como se puede ver en esta figura, el primer tratamiento fue denominado control, el cual consistió de una buena oferta hídrica durante todo el experimento, el segundo consistió de cinco días de estrés y diez días de recuperación, el tercero de diez días y el cuarto de veinte días. Se realizaron cuatro muestreos a los cinco, a los diez y a los veinte días y se evaluaron variables como de intercambio de ácido como fotosíntesis, conductancia estomatal, transpiración, contenido relativo hídrico de la hoja, fluorescencias de la clorofila A, porcentaje de fuga de electrolitos y algunas pruebas bioquímicas como lo son la determinación de la cuantificación de prolina, la peroxidación de la membrana, mediante la determinación de malonialdehido por el protocolo de Hodges, mediante el uso de ácido tibarbitúrico y la cuantificación de pigmentos. Cabe resaltar que el estrés hídrico, el tratamiento de estrés hídrico, constó de capacidad de matera al 50%, basándonos en el estudio reportado por Costa Infranca, en el cual reportan que una capacidad de matera entre el 40 y el 60% generan unas condiciones de estrés moderado para las plantas de fríjol, específicamente. Bueno, como resultados tenemos en la figura 1, el contenido hídrico relativo de la hoja, en el cual se encuentra que el tratamiento que más se vio afectado fue el de 20 días de estrés, junto con el de 10 días, en el cual alcanzaron valores del 20% de contenido relativo hídrico a los 20 días. Cabe resaltar que el tratamiento de 5 y de 10 días a los 10 días no mostraron diferencias significativas con respecto al tratamiento control y esto sugiere que las condiciones de 20 días son unas condiciones de estrés severo y prácticamente no recuperables para las plantas de fríjol. Estos son valores cercanos al punto de marchitez permanente, que esto ya prácticamente es muerte de la planta. Por otro lado, tenemos la fotosíntesis de las plantas de fríjol a iguales condiciones, a los 5, a los 20 días. Tenemos que la fotosíntesis se vio reducida a partir de los 5 días con respecto al tratamiento control, pero los tratamientos de 5 y de 10, principalmente de 5 días, alcanzan los niveles cercanos al tratamiento control a partir de los 20 días. Entonces, estos tratamientos de 10 y de 20 días, principalmente de 20 días, no se recuperaron con respecto al tratamiento control, por lo cual este comportamiento de reducción de la fotosíntesis se correlaciona principalmente a cierre estomático, lo cual se comprueba en la siguiente figura, en el cual todos los tratamientos inicialmente a partir de los 10 días, se reduce el cierre estomático, lo cual corrobora la hipótesis de que la fotosíntesis está siendo limitada por… sufre una limitación estomática y se comprueba igualmente con los valores de transpiración, en el cual el tratamiento que mostró la menor tasa de transpiración y cierre estomático, fue el de 20 días a los 20 días de estrés. Por otro lado, tenemos la eficiencia máxima, el cuánto en el fotosistema 2, en el cual no presenta diferencias significativas hasta los 10 días de muestreo. Sin embargo, a los 20 días, el tratamiento de 20 días de estrés, mostró valores de 0.55. Muchos autores reportan que valores a partir de 0.7, superiores a 0.7 son condiciones normales para la planta, con una variación de 0.1, entre ese 0.7 y 0.8. Valores inferiores a 0.7 indican problemas de daños en el fotosistema 2 asociados a estrés oxidativo, por producción de especies reactivas de oxígeno. Y esto se ve influenciado, esto se evidencia también o se corrobora también con la tasa de transporte de electrones, donde el tratamiento que mostró la mayor reducción en la tasa de transporte de electrones fue el de 20 días a los 20 días. Por otro lado, tenemos el quinching fotoquímico y el quinching no fotoquímico, en el cual se muestra la disipación de energía a través de calor, principalmente en esta figura, el quinching no fotoquímico, en el cual el tratamiento de 20 días a los 20 días de muestreo, fue el que presentó mayor disipación por calor. Esto indica que las plantas de fríjol a los 20 días, una de las estrategias de disipación por energía, la que más se utilizan es la de disipación por calor, con respecto a los otros tratamientos. Igualmente, se ve corroborado acá en el quinching fotoquímico, en el cual es inversamente proporcional con el quinching no fotoquímico. Por otro lado, tenemos la cuantificación de clorofilas totales y contenido carotenoides totales. Tenemos que las condiciones de estrés hídrico prolongados, especialmente 20 días y 10 días reducen los niveles de… perdón, 20 días, principalmente reducen el contenido total de clorofilas, el cual indica que hay una degradación de los pigmentos y eso también se correlaciona con la reducción en las tasas de fotosíntesis. Por otro lado, tenemos que hay un incremento en la concentración de carotenoides en el tratamiento de 20 días a los 20 días. Esto muchos autores lo adjudican, por decirlo de esa forma, a que los carotenoides se sobreproducen en la planta como un sistema antioxidante no enzimático en las plantas y es un mecanismo de respuesta en las plantas para mitigar el efecto de las especies reactivas de oxígeno. Y pues aquí se evidencia que estos carotenoides se incrementan también en los tratamientos de 5 y 10 días de estrés, pero no es tan notable con respecto a los valores de 20 días. Por otro lado, tenemos dos medidas de daño de la membrana, una es una medida, por decirlo así, indirecta, que es la fuga de electrolitos y la otra es el daño por peroxidación lipídica determinada por el contenido malo en el aldeído. Como se evidenció anteriormente, esto lo que nos indica es que hay o no un daño por estrés oxidativo en la planta. Por lo cual, aquí se corrobora que efectivamente el tratamiento de 20 días es las plantas que más están estresadas y tienen daños prácticamente irreversibles en las hojas. Y se evidencia tanto en el contenido en la fuga de electrolitos y en el daño por peroxidación lipídica en el malo en el aldeído, principalmente a los 20 días de muestreo. Finalmente, tenemos la producción de prolina como un aminoácido o un metabolito secundario que las plantas producen y tienen muchas funciones, principalmente como osmolito con el fin de generar gradiente de concentración en las raíces y en las hojas para poder captar mayor humedad, captar agua por parte de las raíces. También tiene otras funciones como es ser fuente de carbono y también otros autores lo adjudican como un antioxidante. Aquí lo que se evidencia es que el tratamiento de 20 días de estrés, el periodo de 20 días es el que mayor acumulación de prolina tiene en la planta. Esto es un indicador de estrés severo en las plantas y con respecto a los otros tratamientos se evidenció una acumulación pero solamente hasta los 10 días y esa acumulación fue reversible llegando a los puntos de plantas de tratamiento y control. Bueno, ya a manera de conclusiones, tenemos que un estrés hídrico de 20 días genera daños fisiológicos irreversibles en las plantas de fríjol arbustivo. Periodos de 5 y 10 días de estrés hídrico no generan efectos severos sobre las variables fisiológicas de la especie estudiada y un periodo de 15 días permite generar un efecto moderado de estrés hídrico en las plantas de fríjol sin ocasionar su muerte. Ese fue principalmente el objetivo de este ensayo, encontrar un periodo de estrés que no genere la muerte de las plantas pero que pueda ser recuperable, por eso los periodos de estrés, los tratamientos que se plantearon fueron el doble del anterior, 5 días y 20 días. Y gracias. Bueno, primero el trabajo es muy interesante pero tiene desde mi punto de vista una gran falencia, porque acabas de decir de contenido del 50% de materia y estas condiciones realmente nos dejan en el aire porque no sabemos con qué potencial mátrico trabaja usted esas plantas y si nosotros no tenemos una curva de retención de humedad y una curva de potencial mátrico entonces de ahí para adelante. Esa curva existe, por eso se toma, es que no se reporta, se trabajó con capacidad de materia porque está correlacionado con curvas de, con potencial osmótico de la planta. Sí, porque capacidad de materia no existe realmente, entonces esos son puntos que hay que tener en cuenta, eso hay que tener en cuenta. Lo otro es con qué equipos trabaja usted y cómo determinó clorofila. Bueno, la clorofila la determiné mediante el protocolo con acetona y las clorofilas fluorescentes las determiné con el clorofilómetro Minipam 1 de Wals, con un pulso de saturación de 2600 micromoles. Para la determinación de fotosíntesis, conductancia estomática, utilicé el Icors 6200 garantizando una par mínimo de 800 micromoles y una concentración de carbono, perdón, de CO2 atmosférico máximo máximo de 400 partes por millón, entre 380 y 400 partes por millón. Y la transpiración se terminó, se calculó con el uso del equipo Lycor 1600 de los laboratorios de la Universidad Nacional, C de Bogotá. Sí, básicamente fue eso. Gracias por ver el video.